Un buen día, ahora le vamos a decir a ChatGPT que nos dé creando un mapa A mí me compartieron en esta carpeta dos capas, una de Ecuador Continental y otra de unos puntos turísticos y quieren que les haga un mapa con eso, pero yo le voy a delegar a ChatGPT porque yo no voy a hacer nada porque no quiero usar ningún programa así Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo tengo aquí instalado Anaconda Aquí tengo Spyder y Visual Studio Code, cualquiera de estos dos puedo ejecutar estos de texto Simplemente instalan Anaconda y ya les viene automáticamente instalado esto Entonces regreso a ChatGPT y algo muy importante, le voy a decir la dirección de donde están mis archivos Entonces copio acá, es la dirección, control C y le digo, tengo la carpeta Le digo, aquí tengo la capa de Ecuador Continental y una capa de sitios turísticos Entonces para ser más exacto le doy el nombre de cada capa Por ejemplo acá tengo Ecuador Continental, sería Ecuador Continental Incluida la extensión .shp, la copio, control C Le voy a poner acá a ChatGPT y lo mismo para la capa de turismo Control V, una coma Para ser más específico le pongo una capa de puntos Hasta ahora le doy la información de mi computadora Y le digo, uso Spyder Ahora quiero que me haga su mapa elegante Con esas capas Y le damos ejecutar para ver que nos dice Aquí vemos que me generan las instrucciones Me dice como importar las bibliotecas necesarias Como leer los archivos Y como crear el mapa elegante Vemos más acá abajo, que también me dice Que instale Geopandas Matplotlib En caso que no esté instalado Entonces para instalar esto Vamos a proceder a copiar el código Entonces copio el código Voy a Spyder Voy a crear un nuevo archivo Cuando vamos a instalar una librería Dentro del archivo no colocamos nada Mejor colocamos directamente aquí en la consola Y le damos un Control V Un Enter Y me empieza a instalar la librería Está correctamente Regreso a ChatGPT Ahora voy a copiar el código Me dice importar las librerías Copiar En Spyder Control V Seguimos para leer los archivos Copio el código para leer los archivos Control V Y copio el código para crear el mapa elegante Copy En Spyder Control V Y simplemente le damos clic En Ejecutar Ahora para ver las imágenes Debo ir a la parte donde dice Plots Y vemos que acá Dice Sitios Turísticos del Ecuador Está un mapa sumamente sencillo Ahora si lo quiero personalizar Vamos a hacer lo siguiente Necesito conocer Que información tiene la tabla de atributos Tanto de la capa De Ecuador Continental Y de los sitios turísticos Entonces le voy a decir A ChatGPT Ayúdame con el código Para ver las tablas de atributos Enter Y de esta forma podemos explorar Qué información tiene Qué información nos puede ser útil Para poder personalizar nuestro mapa Nuevamente voy a copiar todo el código Copy code Voy a eliminar todo el código Voy a eliminar todo para pegar nuevamente Control V Copy Control V Y copiamos la última parte Control V Creo que tengo una parte más Copiar Control V Ejecutamos todo Si abro la consola Extiendo la consola Aquí puedo ver la información De las tablas de atributos O también donde dice El explorador de variables Por ejemplo acá tengo Turismo Como DataFrame Esto sería una tabla de atributos Doble clic Aquí vemos Qué información nomás tiene Esta capa de turismo Vemos algunas variables A mí lo que me interesa Podría ser Representar Por Por tipo O subtipo No hay problema Por uno de estos dos Es de suma importancia Colocar los nombres de los campos Exactamente como está aquí Acá está Tipo con inicial mayúscula Subtipo con inicial mayúscula Esto por una parte Y vemos en Ecuador continental En esta capa Aquí vuelta en esta tabla Tenemos el campo DPA-DESPROM Todo en mayúsculas Así exactamente debo copiarlo Porque contiene El nombre de todas las provincias Voy a cerrar Entonces con esa información Regreso y le voy a decir A ChatGPT lo siguiente Crea un mapa elegante La capa De Ecuador continental Tiene un campo Llamado Aquí pego el nombre de ese campo Que contiene El nombre de las provincias Agrégalas como texto Quiero que muestres el texto Quiero que muestres el texto Y también pongo La capa de turismo Tiene un campo Llamado Tipo Quiero que En base a este campo Muestres las categorías Y también le digo Y también le digo Que todas estas capas Tienen un sistema De coordenadas WGS84 De Ecuador Tienen Un sistema De coordenadas Geográficas WGS84 Vamos a ver Que nos hace Nuevamente me pide Lo mismo Ya tengo Las capas Aquí vemos Como me crea el código Simplemente debo copiarlo De la misma forma Que lo he venido haciendo Anteriormente Voy a spider Voy a borrar nuevamente Aunque ya están Arriba las Las primeras librerías Pero lo copio Copio Vamos a pegar Y luego copio el código Lo pegamos Y vamos a ejecutar Para ver Que nos ha hecho Me voy en plots Para ver El mapa que ha creado Y vemos que ya está Más bonito El mapa Solamente acá La leyenda me tapa Le puedo decir Que la leyenda Me la coloque En la parte inferior Derecha Y también Que me agregue Unas coordenadas geográficas Entonces le digo La leyenda Colócala En la parte Inferior Derecha Y agrega Las coordenadas Luego clic Vamos a ver Que nos hace Acá por suerte Ya me está dando En un solo archivo Simplemente borro El código anterior Regreso A chat GPT Vamos a ver Como me muestra Este código Lo copio Lo voy a pegar Y lo voy A ejecutar Run Y listo Vemos que ya tenemos Nuestro mapa Ahora si Vemos acá también Las coordenadas Aunque no están Correctas Entonces acá me falta Especificarle El datum En este caso Le voy a decir Está muy bien Pero por favor Usa el datum WGS84 Para las coordenadas geográficas Y también le digo Que no quiero que muestre El texto de latitud y longitud No muestres El texto De latitud Y longitud En los ejes X y Y Vamos a ver Que nos hace Clic Voy a borrar este código Nuevamente Y ya me está generando El nuevo código Ya está listo el código Vamos a copiarlo Pegamos el código Control V Run Y listo Vemos que ya tenemos Las coordenadas de Longitud Y latitud Si no quiero que me muestren Las etiquetas Simplemente vamos a ver Acá en el código Donde está longitud Elimino el texto Entre comillas O apóstrofe Para ambos casos Ejecuto nuevamente Y ya tenemos nuestro mapa Me voy a hacer lo más grande Y como podrán ver Todo esto lo hizo ChatGPT No moví el ratón En ninguna parte Para el diseño Aquí me va grabando El historial De cómo fuimos Creando nuestros mapas Hasta obtener Nuestro resultado final Igualmente Ustedes lo pueden personalizar Este código Por ejemplo Acá está usando El campo tipo Y veamos que tiene El campo subtipo Exactamente Como estaba escrito Run Tiene muchos más campos Entonces nos quedamos Nomás con tipo Como podrán ver A ChatGPT Le dije Tengo esta información Y quiero que me crees Un mapa Con las siguientes características Y si quiero seguir Personalizándolo Simplemente Debo seguir Dándole más instrucciones Espero que este tutorial Sea de su utilidad De su ayuda Si les gustó No olviden Dale una manito Arriba a este video Suscribirse al canal Y nos vemos En una próxima oportunidad Unida Unida